vale lo dejamos de primera y así porque esto es de primera creo que con el ataque combinado lo voy a mirar por aquí a ver la versión japonesa, creo que el ataque combinado no sé si aumentaba el el daño a los aliados sí ataque de defensa 35% durante dos turnos no no lo he visto tirador va a pillar las orbes sí bustea, vale, ahora sí está busteando vale, 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 vale perfecto perfecto, perfecto, está busteando a ver 8300 ostia, vaya diferencia de ayer que lo estuvimos viendo, ¿no? vale vaya diferencia tú pues sí que cambia la verdad de ayer que no lo podíamos probar en condiciones ahora sí que cambia la verdad ha cambiado y bastante los droides ha cambiado bastante si el mejor pana es este que lo tenemos aquí tenemos el Goku en rotación lo que pasa es que las 7 orbes no las podemos pillar ni de broma si bajar a estas quizás sí con estas sí 900.000 440.000 de defensa ok no he visto, no he visto lo del concepto evidentemente mejor compañero ostias vaya la diferencia tú del support de ayer que no estabas tío a la categoría y wow a ver 9 millones y medio vale vale, vale, vale recogidita de cable ostias recogidita de cable de lo que dije ayer desde el día 5 probarlo que ya lo podemos estar probando pero se le sube se le sube la nota a los androides me están gustando más ahora mismo me están gustando más la verdad vale vamos a dejar que peguen esto tenemos las 7 orbes os están pareciendo un poquito mejor que gente que pasa martinito como estamos me está gustando más tío la verdad 8 millones la diferencia de ayer tío son para llevarlos aquí en este equipo bastante fresquetes ahora no tenemos al goku en rotación bueno no pasa nada que defensa tenemos 424 mil 578 mil 13 de primero 7 orbes si ok si no lo que pasa que ayer no lo pudimos probar bien por el tema de porque no se activa lo de la categoría y ahora si tiene activa la categoría y tiene activo lo del support por lo cual se ve un poquito mejor y no es tanto como yo pensaba de ayer la verdad sinceramente está mucho mejor ahora se nota muchísimo cuando no hay un goku en rotación que llega a sus 7 millones de fácil pero es totalmente support pero vamos lo que estoy viendo ahora mismo me está gustando más la verdad de la nota que le puse ayer a la nota que le voy a dar ahora al final del vídeo creo que recogemos lo que dijimos ayer y podemos decir que se han quedado bastante bien la verdad se han quedado bastante bastante nanis tenemos el uff jajaja tenemos el la genki eh yo creo que se la vamos a tirar otra vez el damage le da un buen sí es lo que dije en el vídeo ahí al título su única función es el support efectivamente bastante nice bastante nice el daño lo que sí voy a usar esto para curarme con esto nos curamos y pillamos las orbes y lástima las siete orbes tío pero gran cambio gran cambio yo tú me gusta me gusta me está gustando me está gustando ahora sí me está gustando lo bueno de esto es la assist kill que la puedo usar hasta ocho veces Para cambiar a orden para curarte Pues bueno, está bien Voy a tomar el ítem por si acaso Aunque no debemos tener problema con el 17 Pero se nota bastante De ahí es de la categoría como lo estamos llevando ahora Me sirve Me sirve gente, ahora sí Se nota mucho el tema del daño Ahora mismo, sin el Goku en rotación Y cada vez de ser que le llamamos para Para rellenar un poquito aquí Sería para dejarle una opción de Que al haberse quedado con Cali y Califla Pero bueno Conclusión ¿Quedan bien? Una vez que está acido a la categoría Te voy a decir que sí Que no están mal, la verdad Se han quedado nada de vida Pero lo soporteaba bastante bien Al Kaioken lo soporteamos Ok Lo quiero probar a los otros androides Que ahora sí que tenemos la categoría bien Podemos llegar a probarlo Vale, me tira el S ahí Acima con lo de las orbes Ok Cuando saquen esa de estos Por ejemplo Mejorarán mucho también Mejorarán muchísimo El Goku Ultra Instinct Y el Vegetta Blue Evo Esto mejorarán muchísimo La verdad Dentro de poquito Con el aniversario Y ahora probamos los androides Del 7 y 18 Los Free to Play Que ahora sí un poquito ¡Hostias! Vale, 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 vale Ahora busteamos con 35% Que esto es lo que se nota también Cuando hacemos el ataque combinado Con el Goku Aumentamos el El daño de los aliados Con un 35% Durante dos turnos Esto se nota ahí bastante también Tremendo support Tremendo support En verdad, eh Ok, me tira el S ahí Qué lástima con lo de las orbes, tío Lo voy a dejar en medio Porque ahora sí tenemos las orbes Y support Vamos al Kaioken Pero tenemos el Dokkan Awaken Por lo cual Se va a morir ya Lo bueno Nos hace de chivato también Con el tema del De decirnos lo de El SA Al Kaioken lo pone loquísimo, tío Con el support, la verdad Al Kaioken lo pone loquísimo Con el support Pero ahora sí Yo creo que se ha hecho justicia A los androides Creo que ahora sí Se ha podido llegar a probar En condiciones Y creo que la nota la mejora De ahí es del SE Que deja un 8 Yo creo que cambia La verdad Ahora sí Yo creo que se ha hecho justicia